El día de hoy nosotros en el segmento en la salud de tu piel vamos a hablar acerca de una afectación que se conoce con el término de molusco contagioso y les quiero comentar que esto es viral, hay que tener muchísimo cuidado sobre todo en estas vacaciones de Semana Santa que nos vamos a las playas, a las piscinas a vacacionar, para eso se encuentra conmigo un experta en el tema para decirnos cómo podemos evitarlo y si ya tenemos la enfermedad, cómo podemos darle un seguimiento y un tratamiento muy bueno. Para esto se encuentra conmigo la doctora Tania Teller, ella es dermatóloga de Clínica Modernis, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, siempre un gustazo recibirla y gracias por elegir estos temas que nos interesan a todos, más ahora que ya nos vamos pronto de vacaciones de Semana Santa. Molusco contagioso, cuéntanos un poquito acerca de esta afectación en la piel. Gracias Odali, la verdad es que el molusco contagioso es muy frecuente, es más frecuente en los menores de la casa, en los niños y se adquiere por aguas contaminadas, ya sea de ríos, laguna, ahorita que viene Semana Santa y que hay una conglomeración de personas hay que tener un poquito cuidado porque si una persona anda con molusco contagioso y está en contacto directo con otra se lo puede pasar. Los niños son los más frecuentes, ¿verdad? Entonces, y también toallas contaminadas también pueden obtener el virus, como bien vos le decías anteriormente, esto lo causa un poxvirus y es bien importante que nosotros acudamos al médico con una lesión. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tratamiento se llama curetaje, es tratar de quitar como con una cucharita cada lesión y cuando el niño es un poquito molesto, aunque nosotros usemos antibiótico tópico, ¿verdad? Entonces, no esperar que se rieguen mucho porque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Esto causa comezón, doctora? En algunas personas puede causar comezón, incluso en los niños que no tienen la conciencia de evitar rascarse, pueden inocular bacterias y esto se sobreinfecta, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos mucho cuidado y no esperar que el niño tenga múltiples lesiones para acudir al médico. Entre menos cantidad de lesiones, como estamos en la imagen, vemos cómo se conglomeran, siguen un trayecto lineal, a veces por el rascado, donde nos estamos multiplicando, como dice su nombre, es contagioso. Entonces, es bien importante que a las primeras lesiones nosotros acudamos al médico. ¿Cómo lo podemos diferenciar clínicamente? Ahí están los brotecitos, ¿cómo lo diferenciamos? Vamos a ver que la roncha o la pápula tiene un centro umbilicado, es decir, deprimido. Entonces, esto ya es característico de una lesión por molucco, entonces hay que tener, es color piel, como vemos ahí, realmente lo único que nosotros vemos son como múltiples espinillas, puede decirle la gente, en los niños. Entonces, ahí tiene ese centro umbilicado. ¿Es doloroso esto, doctora? No duele la lesión en sí, incluso la lesión puede desaparecer, pero desaparecer por sí sola, pero esto lleva un proceso y podemos llegar hasta los 18 meses, estamos hablando de año y medio, para que desaparezca la lesión. Y en ese trayecto, si nosotros no tenemos el cuidado, lo que puede hacer es irse diseminando en el cuerpo del menor. O sea, pero esto, doctora, por ejemplo, o sea, ¿cómo hacemos si los niños, bueno, ahorita todos quieren estar en una piscina, quieren estar con los amiguitos, o sea, en grupo, disfrutando con la familia, ahí estamos viendo un río, una quebrada ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para evitar esto? Realmente, las medidas higiénicas son primordiales y vitales. Dos, el moluco o el virus puede entrar por lesiones que nosotros tengamos en la piel. Como vemos ahí en las piscinas, que a veces no vamos a la playa o no salimos, y el paciente, la mamá del niño te dice, doctora, pero si en Semana Santa yo no salgo, estoy en mi casa, pero en las casas tendemos a poner esta piscina. Y llegan los primitos, llegan todos los familiares y usan una misma piscina. Entonces, ojo, estar recambiando el agua, sí, sí va a costar un poquito, ¿verdad? Porque estas piscinas no agarran un baldecito de agua, son litros de agua, entonces hay que tener cuidado. Pero sí hay que estar recambiando el agua de las piscinas, sobre todo estas piscinas infelables, para evitar realmente este tipo de lesión. Entonces, sobre todo, estar pendiente, hay que hacer un esfuerzo, entonces. Un plus de esfuerzo, la higiene es algo vital para evitar este tipo de contagio. Ahora, ¿qué pasa si ya se tiene este virus en la piel? Ok, cuando ya se tiene el virus, como le digo, lo que hay que evitar es que realmente el niño se brote mucho. Pero si ya tiene el virus, pues hay varios mecanismos. Uno es la crioterapia, es decir, hacemos un congelamiento a nivel de la piel y hace que el virus, obviamente las proteínas del virus se desintegren y la lesión desaparezca. O hacemos un curetaje, es decir, arrancamos la lesión como con una cucharita, hay que preparar al menor con anestesia tópica previa, porque obviamente si estamos agrediendo la piel y esto tiende a ser un poquito molesto. Pero como les digo, evitar, lo más importante aquí, evitar que le aparezcan y dos, si hay una o dos lesiones, tratar esas dos lesiones para evitar que se sigan diseminando. ¿Este tratamiento es inmediato o lleva pues cierto tiempo para contrarrestarlo? No, es inmediato, de hecho es inmediato, el tratamiento es inmediato y obviamente quitamos el molusco en el instante. Perfecto. ¿Dónde está ubicada la clínica Modermis, doctora, para todas las personas que deseen tener una consulta con usted acerca de este tema o de otra afectación también que podemos tener en la piel, tanto los niños como los adultos también? A los adultos les pasa, está relacionado un poquito como las relaciones sexuales en los adultos, sale más que todo en la región del pubis o en personas que tienen un sistema de defensa muy bajo, pueden aparecer también. ¿Dónde está ubicada la clínica para realizar cualquier consulta acerca de diferentes temas que tengan que ver con el cuido de la piel, doctor? Ok, estamos ubicados en la consulta externa privada de salud integral, pueden llamar al 2251-2030, la extensión 137 y 222, también nos pueden encontrar en las redes sociales como Modermis, en Facebook o al WhatsApp al 5802-4477. Perfecto, muchísimas gracias doctora Tania Tellez por habernos acompañado. Gracias, Dali. Gracias por esos consejos y antes de pasar con Ricardo que estaba bien interesado en este tema, que al inicio del programa dijimos que lo íbamos a mencionar, ¿usted tiene saludos? Sí, quería aprovechar realmente porque hoy está de cumpleaños mi cuñada y mi sobrino Fabián, que está cumpliendo un año, así que les mando un beso y muchas felicidades. Felicidades entonces a sus familiares, felicidades doctora, hay fiesta hoy, pues, qué bueno. Así es. Qué bueno, gracias por habernos acompañado y con esta información y consejos para el cuidado de su piel, vamos a continuar con mucho más aquí en Primera Hora.